que tal saludos y muchas gracias por visitar este canal en esta edición seguimos hablando de las reglas ortográficas y esta vez le toca el turno a la letra g vamos a ver algunas reglas que nos pueden servir para mejorar nuestra ortografía regla número uno se escriben con g todos los verbos acabados en ger gir excepto tejer destejer y crujir en todas sus formas verbales proteger protegió protegido proteger protegía protegiera protegiese etc coger cogió cogido coger e cogía cogiera cogiese etc regir rige rigió regido regiré regiría regiera regiese etc regla número 2 se escriben con g todas las palabras que empiezan por geo que significa tierra geodesia geografía geofísica geométrico geología geocéntrico regla número 3 se escriben con g todas las palabras acabadas en logía y gogia y sus derivados geología geológico patología patológico teología teológico teológicamente pedagogía pedagógico pedagógicamente y finalmente regla número 4 se escriben con g todas las palabras acabadas en gen y sus derivadas en genario genaria en genico genica y en gero gera margen marginal origen original octogenario sexagenario nonagenario fotogénico alergénico psicogénico transgénico cuadragésimo cuadragésima nonagésimo octagésimo alígero aurígero ligero manijero ultraligero etcétera etcétera y esto es todo en mi página web se puede acceder a vídeo exposiciones y vídeo tutoriales más específicos sobre diversos aspectos y asuntos relacionados con la lengua y la literatura de eso de bachillerato y de ciclos formativos muchas gracias y si el universo y el COVID-19 lo permiten nos vemos en una próxima cita nos vemos en la próxima cita Gracias por ver el video.